El consorcio Palancia Belcaire reanuda hoy la red de ecoparques. El consorcio Palancia Belcaire ha informado de la reapertura para toda la ciudadanía a partir de hoy del servicio de su red de ecoparques, tanto fijos como móviles, con la vuelta a los mismos horarios establecidos en cada municipio con la anterioridad de la declaración del estado de alarma. De esta manera, se volverán a recepcionar los residuos procedentes de las actividades y de la ciudadanía en situación de necesidad, manteniendo las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias, así como la distancia interpersonal recomendada, no inferior a 2 metros. En este sentido, el consorcio Palancia Belcaire recuerda que no se deberá acudir al ecoparque ante la duda de estar contagiado o haber tenido contacto con el virus. Además, se recomienda el uso de mascarillas y guantes para depositar los residuos correspondientes. Con esta reapertura, se deja sin efecto las tareas extraordinarias de recogida de enseres puerta a puerta desde el servicio de explotación de la red global de ecoparques. Asimismo, el consorcio ha puesto a disposición de la ciudadanía, disponible en cada uno de los ayuntamientos del plan zonal y en la página web del consorcio Palancia Belcaire, un modelo de declaración responsable justificativa de los desplazamientos potenciales de personas usuarias a la red consorciada de ecoparques, siempre soportados en motivaciones de causa de fuerza mayor o situaciones de necesidad. Este modelo no es requisito esencial para la utilización de los ecoparques, será sólo de aplicación por la ciudadanía para su posible justificación ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.